El presidente de todos los bloques se ha instado a leer en el marco del tratamiento de este expediente, fundamentalmente porque hace a la cuestión, así se ha considerado en la reunión de labor legislativa que hemos tenido hace minutos, ha terminado hace minutos. Por lo tanto, por secretaría, vamos a pasar a leer dicha nota. San Pedro, 15 de enero de 2015. Señor Presidente, honorado del Consejo Liberante, profesor Mario Leandro Barbieri, su despacho. Tengo la grado de dirigirme usted y por su intermedio a la totalidad de los miembros que componen vuestro honorable cuerpo legislativo, ante los hechos que son de público conocimiento respecto a la evaluación de mi licencia médica peticionada, oportunamente que será tratada en el día de la fecha en sesión extraordinaria en vuestro recinto, a lo fin de manifestar que lo seguidamente expondré. Inicialmente cabe puntualizar, y no debe escapar al conocimiento de vuestro cuerpo, que este intendente debe gozar del sueldo que le acciona el presupuesto, fijando el artículo 125 de la Ley Irónica de las Municipalidades un límite cuantitativo, como también así ocurre y sucede con las dietas que perciben los concejales. En colación a esto, no debo dejar de soslayar y desconocer que durante los periodos en que el insuscripto no represente efectivamente a nuestra comuna, no debo percibir gasto de representación, como consecuencia de que conceptualmente estos están destinados a hacer frente a los desembolsos que originan el ejercicio propio de la función. Idéntico criterio debe adaptarse con todos aquellos conceptos que se liquiden con idéntico fin, aunque sí corresponde la percepción de mi sueldo básico y eventualmente toda otra remuneración que tenga carácter personal, por ejemplo, la bonificación por antigüedad. Sin perjuicio de los expuestos y a los fines de transparentar cualquier cuestión al respecto, que ponen en duda mi honestidad y mi honorabilidad, deseo alterar y poner en conocimiento que la licencia por razones de enfermedad peticionadas, en caso de concederse la misma, solicita hacia cinco ceraderas durante todo el tiempo que perdure dicha prerrogativa. Sin otro particular, y esperando que se siga a tener presente lo aquí manifestado, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente, Pablo Guajone, Intendente Municipalidad de San Pedro. Bien, está en consideración el expediente y la nota que agrega, o agrega sea el expediente, que el Intendente en caso de concederse la, en síntesis de lo que expresa la nota, para tomar debida nota por Secretaría, en caso de concederse la licencia, sea sin voces de deberes durante todo el tiempo que perdure dicha prerrogativa. Por la afirmativa, votamos. Una inminuidad está concedida, entonces, la licencia del señor Edebrecht.